¿Qué puede contar el puntero de la Copa, Manu Urcera? Buenas tardes. Buenas tardes. Una clasificación bastante compleja, una pista difícil para definir la condición, para definir el tipo de goma, para salir. Y bueno, elegimos por poner lo mismo que tenían los rivales más cercanos del campeonato y quedamos delante de ellos. Así que por ese lado, bien. Bueno, con respecto a lo hecho en pista, un poquito me quedo con la espina de no haber podido mejorar la última vuelta. Venía mejorando todas las vueltas sustancialmente el tiempo y en la última vuelta decidí arriesgar un poquito más y bueno, y no salió, pero es normal. Y felicito al equipo, ha trabajado un montón durante todo el día y sobre el final muchos cambios en el auto en poco tiempo, no se nos cayó nada y creo que ha sido positiva la clasificación para el contexto en el que estábamos. Dentro, lo positivo es eso, que de los de la Copa sos de los mejorcitos, Manu. Sí, hay autos mejores. Fui quinto de 12 autos, pero si miro a los rivales más cercanos que son Werner y Canapino, estuve delante de ellos y eso, bueno, es importante.